necesitas fichas yo necesito fichas la banda necesita ficha todos todos entonces tenemos que hacerlo bien por el amor a mi patria yo voy movido y por el ritmo de la marimba enfurecido en la referencia otra vez un dos tres cuatro y se oyó en el cielo cayó babilonia pues eso es pues que adoras al diablo pues es tesoro si eso no se puede tomar el solo es solo para hueler pero me dijo que va que estaba bien que nos iba a dejar tocar pero para el 3 de febrero ah